Hola, bienvenido y bienvenida a una vez más a su tele revista de salud y bienestar, vivir mejor. Estamos en las afueras de la Organización para Estudios Tropicales. Cada año en Costa Rica ocurren unos 318 suicidios y cuando escuchamos de estas situaciones nos preguntamos muchas veces qué está pasando, qué está pensando esa persona para tomar esa decisión, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad para que incluso el gobierno haya declarado de interés público y nacional la Estrategia Nacional para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida que se elaboró en el 2016. Entonces nos llama la atención qué está pasando en nuestra sociedad, qué podemos hacer. Por eso está con nosotros hoy la profesional psicóloga y psicoanalista licenciada Elizabeth Seward. Ella es miembro fundadora de la Asociación Costalvicense de Estudio y Prevención del Suicidio y es también en este caso vocera del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por acudir a nuestra invitación también. Una de las preguntas que creo que a veces también la gente se hace si realmente están aumentando los casos de suicidio o es nada más porque los vemos más seguido por ejemplo en las noticias. Por los últimos por lo menos 10 años hemos visto un incremento un incremento todos los años en las tasas de suicidio. Creo que sí las noticias tanto de televisión, radio, periódico están hablando del suicidio más pero no significa que está incrementando solamente porque ellos están haciendo las noticias. Estamos viendo en nuestra sociedad muchas situaciones de violencia, muchas situaciones de dificultades económicas, muchas situaciones de depresión y angustia que está influenciando mucho en esta toma de decisión como una posible solución de resolver un conflicto que tiene un sujeto en su vida. Y está pasando no solamente en personas de una edad, de un grupo de edad, sino que pasa en todas. Todo sujeto, todo ser humano tiene la posibilidad en algún momento introducir la ideación suicida en su conciencia, en su toma de decisiones. No importa su edad, su nivel económico, su educación, su país, todos tenemos la posibilidad. Lo que sí estamos viendo, las últimas estadísticas del 2018 que no están publicados pero que yo tuve la oportunidad de ver, es que nuestros adultos jóvenes están cometiendo más suicidio consumado, lo están concretando que cualquier otra población. Pero como sabemos que teóricamente el suicidio es progresivo, eso significa que nuestros niños y adolescentes están empezando con ciertos conflictos y dificultades que están, como no están siendo resueltos, están terminando en esta solución. ¿Tiene esto que ver con, a ver, más bien como sociedad que están pasando cosas que están afectando a estas personas? Bueno, a todos nosotros. El suicidio siempre es multifactorial, es sumamente complejo. nunca es por una sola situación. Generalmente cuando las personas hablan de que, bueno, la persona decidió quitarse la vida porque se divorció, eso es el detonante, eso es un incidente que empuja al acto en el momento. Pero el suicidio siempre tiene que ver con muchos factores sociales, individuales, familiares, que todos están influyendo en esa situación de conflicto. ¿Y por qué cree usted que la sociedad en este momento, que nosotros, digamos, o en las familias, no se está hablando de suicidio más allá de la noticia? ¿Qué nos hace falta, tal vez, de conversar? La conducta autodestructiva siempre nos toca de algo, de algo de nuestro muerte, ¿no? De nuestra mortalidad. Pues siempre nos produce cierta angustia. No importa la profesión que uno tiene, no importa las experiencias de vida que uno tiene. Siempre pensar que alguien está pensando en quitarse la vida, eso produce mucha angustia y mucha incertidumbre. Además de enojo, tristeza, impotencia, todas esas emociones hacen que muchas veces nos silenciamos y no hablamos del tema. Igual, por ejemplo, porque es importante, pienso entonces que los padres estén conversando con sus hijos de muchos temas, pero de pronto este también podría ser uno, que estén pendientes de, o bueno, ya sean niños, ya sean adolescentes, o los hijos más bien de sus padres, ¿verdad? Realmente todo adulto mayor de 18 años tenemos la responsabilidad de hablar sobre el tema. No que los menores de 18 años no lo pueden hablar, pero hay que tener mucho cuidado cómo uno lo habla, de qué forma lo habla. Pues teóricamente lo que se propone es que todo adulto mayor de 18 años tiene una tarea, una función en la sociedad. Los profesionales tienen la función de la sensibilización, la prevención y la intervención, pero un padre de familia, la miscelánea en la escuela, un colega en el trabajo, también tiene la responsabilidad si ve a un colega o alguien en su familia. Con ciertas conductas diferentes, a veces muy sutiles, pero diferentes, tenemos la responsabilidad de preguntar a esa persona si todo está bien. Y además preguntar si han pensado en quitarse la vida. Si uno pregunta, no va a incitar el suicidio. Nadie va a pensar en el suicidio como una posible solución de resolución de su dolor intolerable, porque alguien preguntó, usted está pensando en quitarse la vida. Más bien la teoría que nos dice es la forma que podemos salvar vidas. Hay que preguntar a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Y tal vez también iba a preguntarle, que tomemos en cuenta, a propósito de cuándo pregunta, que no nos dejemos ir tal vez por los posibles tabúes, verdad, que si son personas adineradas no les va a pasar, que a mi familia no les va a pasar. O a solamente las personas con trastornos psiquiátricos o solamente las personas que han vivido una violencia muy fuerte en su casa. O que si una persona tiene acceso a salud, no lo van a hacer. Todo ser humano en algún momento tiene esa posibilidad. Pues si uno siente que hay algo que no está bien, no voy a ser exagerado ni ser dramático a hacer la pregunta. Lo peor que puede pasar es que esa persona diga, no, jamás, yo nunca haría eso. Pero si la persona lo está pensando y siente la confianza que uno no se va a asustar, no se va a angustiar terriblemente, no van a juzgarlos, decir, ah, pero esto es de los locos, o usted necesita ir al psiquiátrico. No, que a veces eso pasa. Sí, que tal vez de eso sí me gustaría que hablemos un poquitito más adelante cómo puede una persona ante esa situación reaccionar. Sí, vamos a hacer entonces una primera pausa. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con ustedes con más de Vivir Mejor y este tema que tuvimos. Bienvenidos a este segundo segmento de Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la situación que nos está abrumando en este momento en el país relacionada con el suicidio. Quería comentarles que en la Declaratoria de Interés Público de esta Estrategia Nacional para el Abordaje del Comportamiento Suicida, se dice que se ha comprobado que este comportamiento en todas sus manifestaciones se considera un problema de salud pública, ya que repercute en los distintos círculos que están alrededor de esta persona, en el trabajo, en las comunidades, en la familia. Entonces, estamos conversando el día de hoy con la psicóloga y psicoanalista Elizabeth Sewell. Y, bueno, la pregunta que tengo ahorita primero es, ¿qué es lo que pasa en la mente, digamos, o qué es lo que está detrás de esa persona para que pueda considerar el suicidio como una opción a sus problemas? ¿Qué vive? Bueno, una persona que está viviendo ideación suicida es una persona que ha vivido múltiples dificultades y conflictos en su vida, que pueden ser dificultades de agresión en su casa, de abuso, de adicción, perder su trabajo, una situación con su pareja, múltiples, diferentes problemas que ha intentado durante mucho tiempo de resolver, pero que no ha podido ser ni escuchado ni acompañado en resolver ese problema adecuadamente. Pues poco, poco, cognitivamente, esa persona se va constriciéndose un poquito en su pensamiento, no es un pensamiento más dicotómico, donde es todo o nada, blanco o negro, y lo que busca el sujeto es parar un dolor psicológico intolerable. Ellos no buscan la muerte. La meta final no es morir, es no sentir ese dolor. Pues en ese momento, después de muchos intentos de resolver sus conflictos, el sujeto introduce como una posible solución el suicidio, como una forma de apagar el dolor. Es entonces tal vez importante todo esto que se nos dice y que conversamos acá también en el programa, en otras ocasiones de la salud mental, digamos, de promover valores y la comunicación en la familia y reforzar también cómo procesar los sentimientos a lo largo de la vida desde que se está pequeñito. Creo que hay que, sí, tenemos que enseñar qué es salud mental. Todos hablamos de salud mental, todos hablamos de que hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que dormir suficientes horas en la noche, pero no damos mucha información a nuestros niños y adolescentes de cómo hacerlo o que si sentimos esas cosas, no estamos mal, no somos abnormales y podemos buscar un adulto. Además de la inteligencia emocional, la posibilidad de reconocer mis sentimientos, la posibilidad de tener a alguien en mi vida que yo puedo decir, me siento triste, y esa persona no trata de resolver mi tristeza, pero me pregunta acerca de esa tristeza y por qué cree que se siente triste y desde cuándo, como padres, como docentes, como profesionales, muchas veces creemos que tenemos que resolver en el otro su sufrimiento. Y no, el sujeto necesita ser acompañado y escuchado, no como dicho como ellos deberían hacer las cosas, porque como yo resuelvo mis cosas, a lo mejor el otro no lo puede resolver de esa forma. Eso es oír, escuchar es decir, cuéntame más de cómo se siente. Y un punto muy importante, porque una pregunta que se hace mucho es, ¿por qué más hombres tienen suicidios consumados que las mujeres? Bueno, uno de los factores que vemos es que los hombres no tienen tantos espacios para hablar sobre sus sentimientos, si hablan con sus compañeros es un poco de choteo, ¿no? De que hoy se nos está poniendo dramático y vulnerable y frágil, no nos llora porque no sabemos qué hacer. Pues con nuestros niños varones tenemos que ir ayudando, enseñarles cómo es expresar mis emociones, porque parte de la situación que tenemos es que nuestros varones no están buscando la ayuda, en cambio las mujeres buscan más espacios de ayuda, por eso los intentos no son tan severos. Sí, es una de las diferencias. Sí, muy importantes, pero creo que como sociedad y como sistema de salud tenemos que poner mucha atención ahí y ver dónde es que tenemos que escuchar más en cómo no estamos escuchando a nuestros hombres. A propósito de esto que usted decía, entonces podríamos de pronto inferir que sí es prevenible el suicidio. Totalmente prevenible. La persona siempre va a emitir señales. No siempre son señales claras. Muchas veces o no lo escuchamos por nuestra angustia o no preguntamos porque no sabemos qué hacer. Pues ante el no saber qué hacer, mejor no pregunto nada. Pero la buena noticia es como la persona no busca la muerte, como la meta, tenemos la posibilidad de intervenir. Obviamente sería mejor intervenir más en el comienzo que al final. Pero como profesionales y como sociedad tenemos que estar claros que la prevención va en todo momento. Como el suicidio es progresivo, no es impulsivo, no es un momento para otro. A veces dura varios años el sujeto en llegar a ese punto. Significa que podemos prevenir cuando vemos los primeros indicios de tristeza, angustia o podemos intervenir cuando ya tenemos el sujeto en el momento de cometer el acto. Hay algunos síntomas que sean como generales, ¿verdad? De a todas las personas en la edad de que están teniendo como estos comportamientos suicidas. Como señales. Como señales. Sí, bueno, algunos señales es, por ejemplo, cambio mi apariencia física, ¿no? De repente ya no me maquillo en la mañana, de repente ya no vengo con los zapatos limpios al trabajo, siempre están sucios cuando nunca venía con los zapatos sucios. Yo recuerdo en una capacitación, la persona nos contó que el señor siempre venía a su trabajo con una corbata y el día que se suicidó no puso el corbata, como que se descuidó en ese punto. Y fue hasta después del acto que todos sus colegas dijeron, pero a mí me llamó la atención que no llevó la corbata. El aislamiento, por ejemplo, no almorzar con mis colegas en mi casa, ir a la fiesta de cumpleaños de mi suegra, pero sentarme en la esquina y no participar. Mucho cambio en mi ánimo, en mi estado de ánimo, por ejemplo, la irritabilidad es una manifestación a veces de un gran malestar. En los hombres el enojo excesivo a veces puede ser una manifestación de mucho dolor, de mucha incertidumbre, de mucha angustia. La clave tal vez un poco es conocer a nuestros semejantes, a nuestros familiares, estar pendientes, conversar, conocer, escuchar. Escuchar a eso que todos tenemos, que algo nos dice que algo no está bien. Pero en el no interferir, en no ser chismoso, en no hacer un drama, no pregunto. Ok, vamos a hacer una pausa nuevamente en esta conversación. Vamos a seguir en unos minutos más con más de Vivir Mejor y ya estamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca del tema de la situación que está en este momento afectando a nuestro país acerca del suicidio y qué podemos hacer, cómo podemos colaborar en esta responsabilidad que tenemos todos para prevenir estas situaciones. Está con nosotros la psicóloga Elizabeth Seward del Colegio de Periodistas y también de la Asociación de Costal Vicente de Estudio y Prevención del Suicidio. Bueno, ¿qué puede hacer, digamos, un familiar? Creo que tal vez muchos sí nos estamos, pienso que están preguntándose en casa y cuando estamos hablando de suicidios, ¿qué puedo hacer yo si en un momento me encuentro ante así la persona con un intento o si alguien me dice es que quiero o lo estoy pensando? Bueno, lo primero que hay que hacer es no dejar a esa persona solo. Esa persona debería estar acompañada 24-7 hasta que ellos han sido valorados por un profesional en el IBIS, en consultorio privado o en hospital. Pero lo más importante es tomarlo en serio, no pensar que es manipulación, no aceptar que no es tan importante porque a veces el sujeto dice que lo están pensando y después por culpa, por vergüenza, por miedo, dicen no, no, no es cierto, no lo estoy pensando. Siempre es mejor acompañar a esa persona para que un profesional puede valorar qué tanto es la letalidad de esa ideación suicida. Y por ejemplo, si una persona que tal vez nos está escuchando en este momento y está también con esos pensamientos, ¿qué tal vez es algún consejo que se le pueda dar a ellos? Busca ayuda no significa que usted es una persona terrible o que es abnormal o que tiene un trastorno psiquiátrico importante o que a veces lo que dice la gente que está loco, uno no es loco si tiene ideación suicida, significa que uno está en un momento de mucha angustia, de mucha tristeza, de mucha confusión. Busca ayuda. Hay muchos profesionales y hay muchos lugares en el país que están trabajando el tema y que están más que dispuestos de ayudar. El IBAIS, el hospital, diferentes en las escuelas, orientadoras, aunque sea un padre o madre de familia, uno puede acudir a orientación, psicología, docencia en los colegios, porque como profesionales a nivel país todos estamos entrenándonos y entendiendo cómo intervenir de la mejor forma para acompañar a esa persona. Sí, es lo que me comentaba antes, un poco acerca de la responsabilidad que existen en las instituciones, además de la responsabilidad que tenemos como individuos. Sí, tenemos como dos ángulos de la problemática. Uno es como ciudadano, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? Bueno, como le dije antes, preguntar. Eso no es ser dramático, es mejor preguntar que lamentar. Como país, institución, privado, público, es importante que podamos empezar a construir redes comunitarias, redes de apoyo entre todos nosotros. Por ejemplo, parte de las acciones del Colegio de Psicólogos es que vamos a estar trabajando directamente y activamente con el MEP para ayudar a ellos porque ellos tienen una gran responsabilidad y es mucho trabajo lo que tienen que hacer. Y están en contacto directo con los niños y con los adolescentes que son también un público vulnerable. Exactamente, tienen un papel sumamente importante. Y el colegio está muy a la par de ellos para acompañar en lo que se puede. Además con otros actores importantes en la comunidad. También el colegio está muy interesado en trabajar, por ejemplo, con los medios de comunicación para ayudar a los profesionales a entender el suicidio y ver cómo podemos usar los medios para la prevención y la sensibilización y para acompañar en el trabajo que tenemos como país, que es bajar las tasas lo más pronto posible. Sí, hasta que tanto también es recomendable, por ejemplo, informar que sí y que no, ¿verdad? En los medios de comunicación que se dice, que no se dice, que se muestra. Es indispensable. A ver, el suicidio es sumamente complejo. No es algo que uno entiende así nomás. En este momento hay una comisión en el Colegio de Psicólogos conformado por varios profesionales que trabajan a nivel nacional sobre la temática, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Y estos profesionales están ahí para ir ayudando a todo el país poco a poco a ir entendiendo un fenómeno sumamente complejo y sumamente difícil de entender. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros educarnos. Nadie tiene que tener la información. Sí, poco a poco. Igual ahora que usted decía también esa responsabilidad individual, estaba pensando en tantas personas que cuando escuchan justamente que hay casos de suicidio, lo que hacen es a veces vacilar o molestar o decir que la persona es eso. Entonces, que de pronto también hace falta como tolerancia, como un poquito más de entender. Es la sensibilización y la sensibilización viene a primero ayudar a todos a entendernos que no importa nuestra profesión y los años que tenemos de trabajar la temática, siempre nos va a producir una gran gama de emociones. Yo tengo 20 años de trabajar el tema y todavía siento angustia, impotencia, pregunta, incertidumbre, tristeza, enojo ante el fenómeno del suicidio. En el momento que lo puedo reconocer, significa que ya puedo empezar a hacer mi labor, que es la segunda parte de la sensibilización. Entender los mitos, los tabúes, entender qué puedo hacer y cómo es la forma de intervenir. Y creo que si podemos ir transmitiendo eso a nivel nacional, las personas que reaccionan de esa forma van a disminuir, porque van a tener un entendimiento, una sensibilización que los va a permitir extender la mano o llamar 911 o decir una frase como yo estoy dispuesto a escucharlo si usted me da permiso en vez del choteo y la burla. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación, por compartir con nosotros. Ojalá en otro momento podamos hablar un poco más acerca de este tema, que yo creo que falta, de verdad, que podamos aprender un poquito más cómo trabajarlo con las demás personas y con una misma. Muchísimas gracias. A usted la gracias. Gracias por acompañarnos durante esta media hora. Recuerde las recomendaciones que nos dejó nuestra invitada acerca de la responsabilidad que tenemos todas las personas, especialmente las adultas, en prevenir el suicidio, en tratar de informarnos acerca de este tema y también de tener un poquito de entendimiento y de sensibilidad hacia las personas que están sufriendo situaciones complicadas. Les invito a que vean Vivir Mejor la próxima semana. Los dejo con más de Canal UCR. Gracias. 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 Gracias.